muy buenas a todos soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de hacerlein en esta ocasión os tengo las notas del mantenimiento que va a tener lugar mañana 11 de mayo y bueno vas un mantenimiento de seis horitas pues un poquito más pues un poco menos y como siempre durante el mantenimiento pues los servidores no están disponibles pues bien nuevas cosas que van a poner el suga de swing que se escogen alemán alemán nivel 2 el que es básicamente es el regal de la principio en chiquita qué pensaba cayendo le van a meter pero al final pues no lo han añadido después hablaremos un poquito de la piel chiquita pero después también tendremos el real del espléndolos debut que es para conseguir una skin gratuita de demás que aquí en pantalla os la voy a dejar para aquellos que sentan curiosidad y también tenemos el x3 de code data para que tengáis que darle hard al hard y también tenemos una actualización del web a chives que es que se añade el norte no verduras el primer evento de rusas que al final de este vídeo pues os dejaré bueno tendréis en la review de este guardia en barcos que se vienen de forma permanente tasca en dos de pamia y rosilla y creo que más más adelante hay otra más creo que van a tener rey tab y luego después los pasan a distintas webs y también está aquí chapalla vale e una vez que termina el rey tab pues solamente rosilla está en la heavy en la heavy y el resto están en light el luego después van a haber cambios en la light pool y estos barcos van a dejar de estar que son yukikaze kawakaze black primes bogami chanchun taiyuan y mikuma en la heavy van a quitar a massachusetts y a martín a gato y en la especial van a quitar a glorios y chaser luego después se la me dicho pondrán estarán means gangwood agua kaze mikuma glorios y eso creo que sin la página 3 para estos está avanzada en ver al shock que son yukikaze nagato massachusetts y jambar a ver una parte de mí agradece que esté la verdad el shock porque son barcos que son fuertes y cuestan un poco de que salgan de un vuelo sobre todo en la gato y jambar y luego después en la requisito pues estarán esos mismos barcos yukikaze nagato massachusetts jambar bueno bueno ya paro y en la gris yo pues pondrán todos estos barcos bueno ya ya mañana pues lo veremos en rich de todas maneras y ya después aquí en la página 4 tenemos run skins que esto viene a ser las esquinas de temática carcelera y al mismo tiempo pues está en forma permanente pues el mueble que es una cárcel ya después aquí tenemos actualización de voces que son tamaki la galison y de y queen elisabeth en las versiones meta por fin es que a ver con elisabeth después del aumento de chichis de chichis pues se quedó muda no vio ese bufo y se quedó muda yo creo que ha sido eso y ya por fin ha recuperado la voz y bueno las skins hay la de tamaki y algunas que ya estaban de antes pero no tenían voces aún los puestos aquí las líneas ex que es bueno para tamaki en caso de que le hayas dado el anillo a por lo que sea porque no yo a lo mejor sólo bien sólo no daría después tenemos aquí los cómics actuación de cómics una corrección de interfaz y de texto y los siguientes eventos dejarán estar disponibles que básicamente le ven en la forma y chiquita en la skin de hatsuharu y todo lo que tenga que ver con él la cola de de adorante después dejan de estar tamaki y luna y luego después la forma y la forma chiquita pues dejar de estar y estas esquinas también dejarán de estar que son las de la de mary rose y todas estas de aquí después de la máquina dejarán de estar en la construcción de wind el resto seguirán estando o errado porque estoy viendo aquí pero no puede estar rayadas chicos pero es que me llama la atención de que tamaki luna no van a estar disponibles van a ser citadas pero y qué pasa con las otras estas esquinas dejarán de estar no sé a lo mejor se les habrá pasado a lo mejor se les habrá pasado porque dudo mucho que pongan la red oa en permanente la verdad sería demasiado bonito pero pero bueno durante el mantimiento no elimines el juego no vas a poder entrar y sal del juego antes de que empiece mantenimiento en la compensación por dos mil monedas y 2.500 de aceite y vamos a hablar un poquito de la little prince huguen o la chiquita en cuanto a estadísticas pues tiene bastante vida y también una buena recarga y luego después puntos flacos pues quizás la cp y el torpedo que bueno es un marco muy defensivo pero lo que es el daño deja que queda un poquito atrás pues había solamente tiene una que es si el bolsín y al empezar el combate y cada 30 segundos puedes despegar tres tipos de escudos que duran 10 segundos los escudos azules bloquean proyectiles los modados torpedos y los rojos no se hacen daño pues bien bien piscos en es una pista y quita pues es eso es una si el es padre básicamente él los activa al empezar el combate y los activa pues eso cada cada 30 segundos lo cual pues está bastante bien para dar mucha cobertura a la flota e incluso puedes combinar no sé con una run o una mina el hiper muse y que está al frente y así pues el festival de escudos puedes tener también una ticón de droga y alguna cosita más después de escudos que no falten pues bien resumiendo el mantenimiento por eso se viene la prisa la prisa y quita las rusas y habrá que ver qué es eso de después mirar lo tendría dólar a ir porque me sorprende que tamaki luna pues no es pues sí que las quiten pero las otras no pero ya tengo a lo mejor puede que haya sido un error o a saber pero eso ya mañana pues se verá así que nada chicos hasta aquí serían las notas del mantenimiento y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba o yo suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y